¡Suscríbete! Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarás la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarás la montaña con el sol Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida el amor y la verdad Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarás la montaña con el sol ¿Qué quieres, Germán? Quiero hablar contigo, Julia, dos palabras Ahora no puedo, estoy ocupada No te preocupes, no te tomará mucho tiempo Usted es de las personas insistentes, ¿no? Usted me pidió que no regresara a su casa Supongo que puedo visitar a Julia ¿O también me lo va a impedir? No, eso no depende de mí, depende de ella Papá, no se preocupe, vaya que se va a atrasar Gracias ¿Estás segura que no quieres que te acompañe un momento? No, papá, no se preocupe, si con Germán no tenemos mucho de qué hablar En todo caso llámeme para saber a qué horas vuelve al departamento Me habría gustado haberte dejado en buena compañía, hija Hasta luego Adiós ¿Necesitas la clase de gente educada que dices tener en tu familia? Menos educación es llegar a un lugar sin anunciarse O de tratar de imponerse la presencia de alguien sin que haya sido invitado No, yo no necesito invitaciones, Julia, sino explicaciones ¿Explicaciones? ¿Explicaciones de qué? ¿Me puedes decir quién es? Ese tipo que estaba contigo en la fiesta de Jimena Allá los vi juntos, entrando a un teatrito Es un amigo que conocí en una fiesta en la casa de Jimena Él me acompañó al teatrito del cual tú hablas Y después me invitó a comer un sándwich y me comí todas las papas fritas con la mano Qué falta de diligencia para ti eso, ¿no? Eso es todo lo que te puedo decir de esa persona Se llama Diego Luco No te creo Sí, es periodista, trabaja en una revista femenina Mira tú Mañana piensa viajar a Bucón Eso es lo que él cree Está interfiriendo en cosas que no debe hacer, Julia Es lo mismo que tú Hay que hacerle sentir en carne propia Que no debe hacerlo, Julia Que no debe hacerlo O se atendrá a las consecuencias ¿Qué consecuencias? Deja ese aire de matón de barrio que no te queda bien Y dime, ¿qué quieres? Julia Tú no me has entendido bien, parece Tú vas a ser mía Lo quieras o no Y quien se interponga en mi camino Sea quien sea Se va a arrepentir A mí me gustaría establecer contacto con algún extraterrestre ¿Te imaginas que cuando esté trabajando un focón Descendiera una nave espacial? Claro, ¿y yo qué hago? Bueno, un momentito Yo les pediría que por favor te pasaran a buscar ¿En qué película sale eso? ¿Cómo que en qué película? Yo lo acabo de inventar ¿Verdad esa amiga tuya? La conocí en la cordillera y me cayó muy bien Además, ella es la hermana de Mauro Yo creo que es por eso que tú quieres ayudarla No, mamá De verdad, ella necesita trabajar con urgencia Mauro ya consiguió un empleo Ay, pobre gente No son tan pobres Además, ellos están muy unidos ¿Qué querés que te diga, Daniela? Me cayó bien, fíjate Aunque me mintió porque me dijo que era compañera tuya en la universidad Pero no sé, la encontré, dije Perfectamente podría pasar por amiga tuya Ay, ¿cómo te lo dijera para que tú no te molestaras? Fíjate que no se veía ordinaria ¿Tú crees que le puedes conseguir un empleo, mamá? Llámala por teléfono No, ellos no tienen teléfono Ay, ¿es muy tarde ahora para ir a la villa? Mamá, por favor, dejémoslo para mañana No, mi hijita, es que tiene cierta urgencia Yo tendría que hablar con ella mañana O si no, el trabajo se lo puede llevar otra postulante Ah, entonces vamos Oye, pero de esto ni una palabra a tu padre, ¿ah? ¿Y por qué? Porque no me gusta que se metan mis cosas Él, por supuesto que le encontraría el lado malo al asunto Mamá, el papá no es tan mal pensado como tú crees Todavía está ahí el chueco Sí Y el dejado fue a ver otra vez si encuentra la libreta Desde las tres de la tarde que está instalado ahí Propiamente, Rafael, es como mucho, ¿no? Se quedó a tomar once Le diste bebida Y ahora se piensa quedar a comer No, pues Rafael Tú sabes que por mucho que yo quiera No puedo soportar al chueco Ledesma Propiamente no puedo, Rafael Sí, no se va a ir Ahora yo no quiero pelear con él Porque puede ser útil para la sociedad Ah, útil, ese Mira, lo único que puede hacer Es echarles a perder cualquier idea Que ustedes tengan con el ahijado Mira, tú ahora vas Y le dice que nosotros tenemos que comer Porque mañana es lunes Y hay que levantarse muy temprano Sí, 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 no te preocupes A lo mejor el ahijado llega con alguna noticia Sí, ojalá No hay caso Mi suegra tiene la puerta de la pieza cerrada con ya Y desde antes yo había logrado entrar Y estaba buscando Y me pilló y se espantó Y vio a las leceras que me dijo ¿Vi? ¿Nada? No, nada Pero la encina dice que El señor Ledesma puede ir a conversar con ella Le da las explicaciones Y ahí ella la puede buscar No No, yo prefiero que sea buscada por interpósitas personas Perdone Don Ledesma Me iba a decir chueco Dime segundo nomás Lo que pasa es que Es tarde y tenemos que comer Y los niños tienen que acostarse temprano Bueno Señor Ledesma ¿Por qué mejor nos esperamos hasta mañana? Y total Después de todo no es mucho tiempo Y así con la luz del día Podemos buscar con Más tranquilidad Claro Y yo me voy a quedar así Voy a dormir intranquilo Entonces pregúntele a la lecina Bueno No ¿Por qué no te haces la paletía Y la vaya a buscar también? Señor Ledesma Perdona que No lo invite a quedarse Pero Tenemos que preparar todo para mañana Bueno Si no aparece la libreta Paso más rato Yo voy a echar una ayudadita Es que Hay cabrón Vaya y busque esa libreta por favor Y esa libreta ¿Está o no está? Hemos perdido toda la tarde en eso Pero sí pues La libreta está ¿Cómo no va a estar la libreta? Es una libreta muy importante Y que Tiene que aparecer Si no Vamos a comenzar mal Entonces La sociedad Bueno Pero si usted perdió esa lecera Y no quiere hablar con la lecera Ni con la señora Frey ¿Qué culpa tenemos nosotros? Un momento Esa libreta no es una lecera Y además Fue perdida en el cumplimiento del deber Porque acuérdense Ustedes me fueron a buscar Y yo no quería venir Así que Tiene que arreglarse esta cuestión Porque Las sociedades no pueden llegar Y empezar así Con Con Chamuyo ¿Sabes qué? Vaya Vaya y busque otra vez por favor Por favor Y al fin y al cabo ¿Qué tanta importancia Tiene esa libreta? ¿Cómo no va a ser importante? Claro que es muy importante Pues sí Ya se lo dije Además El valor La intimidad No tienen precio Además que si caen En manos de otras personas Podría ser muy grave Permiso Disculpe Pero Todo este asunto Me tiene como muy Abrumado Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¿Qué busca? A mi suegra no está Debajo de la cama no la va a encontrar Estoy buscando la libreta del señor Lezma Urgente ¿No le dijo al señor Lezma que hable conmigo? No quiso Bueno, o sea que no puede porque parece que está muy ocupado Bueno, cuando tenga tiempo que venga Yo no tengo apuro Ahora si usted me da su dirección yo se la puedo llevar a la casa ¿Usted la tiene? Puede que sí, como también puede que no Páseme, Elcira Que este es un problema de la sociedad y familiar también Si usted no sale de esta pieza La señora Frecia ya está por dejar de ducharse Y ahí se va a armar un problema familiar Tengo que llevársela porque si no el chueco no va a dejar tranquilo al padrino Elcirita Sea buena Mire, usted me pasa la libreta y yo con el señor Lezma para que venga a verla Y conversa Imposible El señor Lezma me tiene que explicar personalmente muchas cosas ¿Qué? ¿No nos vamos a comer todavía? Parece que todavía no Ah, ya Entonces yo voy a ir a donde la Mónica a darle un recado Que ya llamó a la señora Angie y dice que mañana la va a llamar porque parece que iba a salir Así que piensa salir Bueno, como hablamos antes y usted dijo que no había problema Claro, hoy es domingo y la señora necesita distraerse Pero usted no me dijo que iba a salir con el caballero Usted tiene plena libertad, claro Pero usted comprenderá Bueno, si al señor Álvarez le parece que no ¿Pero cómo le va a parecer que no si acaba de decir que sí? Es que el señor Álvarez es como el patrón Y si él no está de acuerdo ¿Él estará de acuerdo? No, lo siento, pero yo tengo la responsabilidad del personal hasta que el señor Alcántara regrese Creo que está tomando demasiado en serio sus atribuciones, señor Álvarez Pero yo le garantizo que si el señor Alcántara estuviera aquí Sí, señor González Pero yo no quiero perder mi puesto Si sigue así, lo perderá, señor Álvarez Me parece que el señor Álvarez tiene razón Después de todo, yo recién llegué a este trabajo, a esta casa ¿Quiere esperarme afuera un momento, señora Angie? Por favor, yo tengo que hablar algo en privado con el señor Álvarez No me gustaría causarle tantos problemas al señor Álvarez No, 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 no se preocupe Yo le doy todas las explicaciones del caso Me va a causar problemas usted a mí, Humberto No, no quédese tranquila Yo soy persona de confianza aquí ¿Tú eres o te haces? ¿Qué significa todo este lío, oye? ¿Cómo que todo este lío? ¿Lo inventé yo, acaso? Pero se supone que tú estás aquí para servir al señor Alcántara Y el señor Alcántara soy yo, pues Creo que se está tomando atribuciones que no le corresponden con el personal, señor González ¿Vas a seguir? Ya, ya, antes de pedirle disculpas Sabes, tío, yo creo que la señora Angie ahora no va a querer salir Y eso hablaría muy bien de ella Como broma está bien, es suficiente ya, pues No es broma, tío Necesitamos saber Si esa señora Responde a toda la responsabilidad que tú le has entregado Tiene toda mi confianza y responsabilidad Y no necesita más pruebas Ya, anda, anda, dale permiso, pues Es una orden Voy a llegar atrasado al cine ahora Creo que es mejor que no salga a ninguna parte Ay, qué vergüenza más grande Después de todo, yo soy empleada en esta casa y acabo de entrar ¿Qué le voy a decir ahora al señor Álvarez? No le diga nada, pues Eso Pero además no quiero estar aquí cuando salga el señor González Así es que Dígale a usted que yo me sentía mal Y que él me llame después Otro día Si es que esto no me cuesta la salida de aquí Confieso que fue un atrevimiento muy grande Pero en nombre de nuestra antigua sociedad Gentilmente le pido aquí, delante de esta señora Se fue ¿A dónde? Adentro Está un poco molesta con usted Es decir, con el otro Con el... ¿Eh? El González Dice que la van a mandar afuera A tomar la atmósfera pura ¿Has visto? ¿Has visto? Anda a buscarla Pues yo soy el patrón No voy a ir a dar la explicación Ya, déjate de tonteras Anda a buscarla Y dile que yo la estoy esperando aquí Dile que le das permiso Que cualquier cosa Pero anda Ya no voy a perder los títulos de la película de ciencia ficción Le hará muy bien ver algo de ciencia ficción A ver si se le ocurre una historia mejor Tráeme un coñac, Juana O una mistela Bueno, si fuera usted sí, por Pero es el otro Y el González Eso lo visita de personal Se los traigo igual Ya me estoy cansando Ya me estoy cansando con esto de ser un pobre diablo Dile a la pati que me llame mañana temprano ¿Y si no está, mamá? Bueno, que te llame a ti Deja tu nombre No vayas a decir mi nombre Esta gente es muy desconfiada Mira, si tú siempre hubieses actuado así No habría problema de desconfianza, mamá ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que no te acuerdas lo que pasó hace una semana aquí en la casa de Mauro? Ay, por favor, no vuelvas a eso Ya, bájate Danila Bueno, todavía no me has dicho a qué viniste Vine a ver a la pati ¿Andas sola? No La mamá me está esperando afuera en el auto Ah Oye, ¿y se puede saber? ¿Para qué buscas a la pati? Bueno, yo quiero conversar con ella ¿Está o no está? Voy a llamarla Ah, y... Cuando vengas a la casa No te molestes en traer pasteles Hola Hola, ¿cómo estás? Bien Dale saludos míos a tu mamá Gracias Daniela Hola ¿Cómo estás? Bien Ay, sentemos No, 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 pati Si es rápido Me tengo que ir La mamá me está esperando Oye, Mauro ¿Nos podrías dejar solas un momento? Tenemos que hablarla, Daniela y yo Oye ¿En qué atan ustedes? Es un asunto nuestro ¿Seguro? Sí Seguro Seguro Cuéntame ¿De qué se trata? Hay posibilidades de trabajo, pati No te creo Sí Mi mamá quiere que tú la llaves mañana temprano Y... Ay, pero qué tontera ¿Para qué la vas a llamar si te afuera en el auto? Ven, sal y habla al tiro con ella Ay, al tiro Sí Ay, qué nervio Ay, ya están listos los churrascos Francisco todavía no llega No, olvídate de tu hermanito La próxima semana todo volverá a la calma Y no sé qué es lo que pasa Es que está todo el mundo tan raro, mamá Javier llegó un plomo de su aventura sureña A propósito, mamita ¿Te has visto con Jaime Sarlegui? Ya te lo dije, Camila Es un buen amigo Y las amistades hay que cultivarlas Ah, llegaste, Francisco Hola Qué rico Estamos preparando unos churrascos Ay, qué rico Pero no tengo hambre Oye, Camila Estaba la Jimena Sarlegui estacionada allá afuera Me dijo que había estado contigo ¿A qué vino? Acá no ha venido Ah Qué raro Bueno, yo voy a estudiar Que no me molesten, ¿ya? Camila ¿Por qué no me dijiste que la Jimena estaba afuera? ¿Ves, mamá? ¿Ves cómo tú andas con Jaime Sarlegui? Y esa señora te anda vigilando, mamá Debe estar celosa de ti Buenas noches, señora Hola Mamá, traje a la pati Para que conversen y se pongan de acuerdo ¿Pero cómo se te ocurre que vamos a conversar dentro del auto? Eh, pero Yo la haría pasar Si gusta, señora No, no, mi hijita No te preocupes Lo que pasa es que la Daniela es muy desubicada Mira, ¿tú podrías ir mañana a mediodía a hablar conmigo? Claro, por supuesto Ahí voy a estar Ya, te espero entonces Bueno Nos vemos mañana en tu casa, Daniela No, pati Yo mañana a esa hora voy a estar en la universidad Listo, por fin terminé ¿Te aburrió mucho esperar? Tenía que hacer todo esto Si no, mañana por la mañana iba a empezar la histeria de todos los lunes ¿Haces esto todos los domingos? No He venido un par de veces, pero esta semana me atrasé ¿Por qué salimos mucho? Quizá ¿Tú tienes todas las llaves de la oficina? De la oficina, sí ¿Y puedes entrar también a la oficina del abogado Lizarra? No, esas las tiene él ¿Por qué? Preguntaba Me hubiera parecido un exceso de confianza ¿Y yo no te parezco digna de confianza? Absolutamente ¿Y tu amigo Carlos no apareció? No ¿Tú lo has visto más que yo? No Desapareció Pudo haber tenido algún problema De repente desaparece ¿Se esconde? No Desaparece un tiempo y luego vuelve a la circulación ¿Y a dónde va? ¿Tiene algún escondite? Tiene varios Así es que si lo buscas no lo vas a encontrar No Sabes perfectamente que mi objetivo en Chile no es encontrar a Carlos Hasta ahora no me has contado cómo terminaron esas aventuras que un día me dijiste me ibas a contar No terminaron Así que Carlos tiene escondites misteriosos Pero ¿Quién va a querer encontrar a ese estúpido de Carlos? Es posible que esté en la cordillera, ¿no? No En esta época no Si el lío es muy grande nada de raro que esté en Pucón ¿Y dónde queda eso? Es un pueblo al sur de Chile Un lugar de turismo muy bonito Si es un lugar muy bonito lo dejaremos para nuestra luna de miel No para encontrar al idiota de Carlos ¿Pero de qué se esconde? ¿Hizo alguna nueva brutalidad? No sé, ni me interesa Más bien me preocupa algo personal Algo de este momento ¿No quieres invitarme al cine? No, no puedo Tengo un compromiso a las diez Me queda media hora Me acompañas a la boletería entonces, ¿sí? Después vas a tu compromiso de las diez Que por supuesto no me podrás contar No, no podré contarte ¿Por qué me habré enamorado de un hombre tan misterioso? Bueno, hasta aquí te acompaño Perfecto Chao Llámame A mí me gustó mucho la película Todos esos paisajes me parecieron un espectáculo maravilloso Yo no me di cuenta ¿Por qué? Me distraje mirándola Y ahora a celebrar ¿Qué cosa? Nuestro encuentro El primero de muchos ¿Y a dónde vamos? A cualquier parte Cuando vigiles a Verónica tienes que ser muy precavido Sí, ayer me vio su hijo Fue una torpeza de mi parte Sí Mi hijo te vio cuando subías a tu auto Javier Núñez Y está empezando a sospechar de ti Aunque por supuesto no sabe quién eres Vigilaría a la señora Donoso en su oficina Así no tendré que ir a la villa Espera, espera Es que mi hijo también sospecha de Javier Y ahí está el punto, ¿me entiendes? Ese niño estuvo fugado de su casa un día y dos noches Dijo que andaba en Pucón Nosotros sabemos Que él está relacionado con Mara Dupont ¿Dónde queda ese lugar? Lejos, en el sur de Chile Un lugar muy lindo Cuando Carlos Bernier llegó a Chile Su padre le compró una cabaña en Pucón Carlos Bernier Señor, déjeme ir a Pucón Tengo la reconfortante idea Que si no encuentro a Mara Podré encontrar a ese infeliz Sí Me parece una idea buena Anda Pucón Marta Dupont Marta Dupont Maris ¿Marcelita? ¿Qué cierto está saliendo ahora? Sus hermanos hace rato que se fueron ya. Pero si no me despertaron, pues. ¿Cómo que no te despertaron? Pero yo te desperté y no me hiciste caso. Yo no escuché nada. Además, la Rosita no me hizo una tarea que me tenía que hacer. Vergüenza, debiera darle, ¿no? La Rosita es más chica que usted y hace sus tareas. Claro, ¿y ya no se te queda hasta esta tarta con tu porquería de personal estéreo? Busca excusas nomás. Por tu culpa no me desperté. ¿Y eres, Marcelita? Yo creo que vamos a tener que hablar con su papá, ¿no? No quiero pensar cuándo lleguen esas notas. Creo que se te va a terminar de un viaje toda esa tonterita de la música y de la salida. Espérate nomás. Es propiamente una vergüenza, caramba. Claro, ahora me rita. Ahora que voy a atrasar, ¿no es cierto? Ya, andate nomás. Después nos vamos a arreglar. Claro, siempre me está retrasando. ¿No viste, Marcela? Yo, si ya me voy. Estás cada día más flojo. Apúrate, niñita. Te fuiste. Señora Corina, buenos días. Perdone que le interrumpa. Irá a venir el señor Ledesma hoy. Si bien el señor Ledesma es porque no le importa nada de lo que uno le diga. Por lo tanto, es un sinvergüenza. Anoche tuvimos que echarlo de aquí. Pobre. Es un hombre que sufre tanto el señor Ledesma. Yo no sé si sufrirá él, oiga. Pero anoche nos tocó sufrir a nosotros. Eran más de las doce y no se iba. Era por esto. Así que usted tenía la famosa libreta, oiga. Pero es un secreto de mujer a mujer. Él dijo que iba a volver a Oscar. Eso es lo que estoy esperando. El señor Ledesma y yo tenemos conversaciones pendientes. Muy conveniente para los dos. ¿Tú vuelves a almorzar? Sí, yo creo que sí. ¿Tú vas a estar en la oficina? No sé. Depende cómo me vaya donde el médico. En todo caso, la Camila sabe lo del almuerzo. Que te vaya bien. Gracias. Chao. Chao. Hola, Francisco. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Me caminas? ¿Vas a lo del trabajo? Sí, hoy día empiezo. ¿Y tus clases, Mauro? Mira, por ahora no voy a ir a clase. Pero, ¿cómo? ¿Y vas a perder el año? No sé, pues ahí vemos. Todo depende de cómo me vaya en el trabajo. Así que a trabajar el hombre. Sí, pues. Menos mal que el abogado me consiguió eso. Oye, ¿y cómo va eso lo de tu papá? ¿Va a salir luego? ¿Va a salir luego? Sí, yo creo que... entre mañana y pasado está en la iglesia. Bueno, vamos. ¿Te yú? Ya, ya no es eso. ¿Cómo estamos? Javier, apúrate. Tengo mucho que hacer. Ya, pero no grites, papá. Oye, yo no soy un niño chico para que me tenga que estar acompañando a todos lados. Ahora te estás portando como un niño chico. Pero voy a ir al colegio para averiguar bien qué es lo que pasa con tus notas, con tu asistencia, con todo. No, papá, tú me acompañas y te juro que no vuelvo a pisar el colegio. ¿Cómo que no? ¿Y a dónde vas a ir entonces? ¿A Pucón de nuevo? Mira, tú no vas a hacer siempre lo que te da la gana. Papá, por favor, estás haciendo puras tonterías. Mira, a ver, a la única tontería que he hecho haber confiado en ti. Ya va, vamos, no perdamos tiempo. Suéltame, papá, sin sueño, chico, por favor. Primero tengo que ir a los tribunales, después voy a ir a la oficina. Usted va a ir a la casa, ¿no? No, porque Angie puede parecerle muy extraño que el señor González se lo pase metido en la casa. Angie es una persona excelente y que no merece que se burlen así de ella. No se trata de una burla, es algo muy importante. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo importante, papá? Lo sabrás a su tiempo. Yo realmente no sé qué es lo que se propone usted. Yo sé. ¿Sabes? No entiendo muy bien la relación. Pero a mí me parece que él es muy amigo de la casa. Y si no, le pondrían mala cara. O yo no estaría trabajando aquí. Tú estás bien entusiasmada con ese señor González, ¿ah? No, sí somos amigos nomás. Lo que pasa es que tú nunca has conocido a mis amistades, aparte de las veteranas con que jugaba al naipe en la vida. Sí, eso debe ser. En todo caso, no importa. Si a mí me gusta que se caigan bien. Él es bien simpático, ¿sabes? Es muy caballero, muy educado y amable. Y es muy buen mozo. Mira, cuando salimos, él no quiere compartir los gastos. Lo paga todo él. Por ejemplo, ayer fuimos al cine. Él me vino a buscar en taxi. Después me invitó a comer. Y me trajo de vuelta en taxi. Y él lo pagó todo. Tampoco quiere que yo le pague de vuelta una plata que le debo cuando me ayudo a pagar el hotel. No me la quiere recibir, no sé por qué. Así, Ada, no sabes por qué. Mira tú. Yo creo que ese señor González también está entusiasmado contigo. No creo. Él es como yo. Así es solo. Bueno, él tiene una hija y la hija trabaja y es muy independiente. Así como tu mamá y Gonzalo. Te propongo una cosa. Si a mí me resulta lo de la línea aérea, nos arrenda un departamento entre las dos. Y así puedes invitar, si quieres, a ese señor González, sin que nadie te esté dando permiso. Uy, a propósito de línea aérea, ¿qué hora es? Faltan 20 minutos para mi entrevista. Me tiene que ir bien, así que deseame suerte. Cruza los dedos. No es necesario. Si yo sé que te va a ir bien. ¿Quieres apostar? Deberías que prometí que nunca más iba a apostar. ¿A quién lo probatiste que no iba a apostar nunca más? ¿Será, será, señor González? No, no. ¡Ay, fresca! Parece que la Angie andan malos pasos. Porque malos, muy buenos. Ya, ándate luego, mejor que vas a llegar tarde a tu entrevista. Sí, échame nomás, échame nomás. Pero vos me tienes que contar, ¿eh? Tú eres la que me tienes que llamar y contarme cómo te fue la entrevista. Ya. Chao. Chao. ¡Fresca! Permiso. Pasa, Sandra. Usted me dijo cuando llegó que más tarde quería hablar conmigo. Sí. Toma asiento, por favor. ¿Te acuerdas, Sandra, que el viernes pasado yo no me sentía muy bien? Bueno, esa misma noche tuve un reventón. Fue atroz. Y no me caso. El asunto con mi ex marido se terminó definitivamente. Usted estaba muy angustiada. Bueno, si es por su bien, me alegro, señora. Tengo hora a las tres al médico. Vamos a ver lo que me dice. Tal vez convendría que se tomara un descanso. No lo sé. Hay otra cosa, Sandra. No quiero que me pases ni una sola llamada de Ignacio Montes. Bueno, si es que me llama. No sé. Me temo que mi ex marido no me va a dejar tranquila tan fácilmente. No se preocupe, señora. ¿Quiere que le diga algo? ¿Tiene confianza? Sí. A mí nunca me gustó el señor Montes. Permiso. Aló, la señora Jimena, por favor. Aló, Jimenita. ¿Cómo le va? Ignacio Montes. Oye, ¿así que ubicaste a la niñita esa que necesitamos? No sé. ¿Cómo se llama? Pati Acuña. Ah, iba a ir a tu casa ahora. Hazme un favor, Jimena. Averigua si es lo suficientemente rápida, ambiciosa e inescrupulosa. Y me llamas para contarme. Claro, entonces yo hago una cita con ella aquí en la oficina. Pero Jimena, que eres divertida. Tú siempre que me has ayudado, has salido ganando con los negocios, ¿o no? Claro que sí, ¿verdad? Bueno. Bueno, espero tu llamado entonces, ¿eh? Ya, adiós. Don Ignacio, el señor Vito está aquí. Dígale que pase. Buenos días. Buenos. Vengo a informarle de mi viaje a Pucón. ¿Te vas ya? ¿Sí? Parto a las nueve y cuarto de la noche. No será muy precipitado, ¿eh? Cualquier cosa vale la pena con tal de encontrar una pista que nos lleve a Mara Dupont. ¿Sabes? Antes de irte, pasa por la oficina de Verónica Donoso. ¿Algo especial? No, la rutina. Hazle sentir tu presencia. Hola, Margarita. Bueno, el bus parte de hoy... Buenas tardes. Ella es Margarita. ¿Cómo estás? Parte de hoy a las seis y cuarto de la tarde. Ya. Te llamé anoche con Dominique para comunicártelo, pero al parecer había salido. No, es que llegué al cine a Benjamín. Es que se pone un poco rebelde cada vez que salgo afuera. Mirá que lo voy a abandonar. Debe ser porque te tiene solo a ti. Yo creo que tendrías que buscar una nueva mamá. Me ha costado mucho encontrar una mujer que se parezca a Viviana. Así se llamaba mi esposa. ¿Y por qué tendría que ser parecida? Me he dado cuenta que Benjamín rechaza la idea de una mujer que sea diferente a ella. Incluso una vez me pasó. Yo estaba muy entusiasmado con una niña que era realmente fantástica. Y creo que ella también estaba muy entusiasmada. Pero Benjamín se las arregló para que esa relación fracasara. Aunque debo reconocer que lo más importante para mí es Benjamín. ¿Y cómo era Viviana? Bueno, alguien totalmente distinto de este mundo sofisticado que vamos a fotografiar en Pucón. era una mujer extremadamente sencilla. Bueno, ¿qué hacemos con los pasajes? ¿Te los dejo? ¿Me los llevo? No, 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 no. Recuérdanos tú, es que yo suelo perder todo. Te espero a la hora de irnos. Por favor, no te traes. No, no, si no hay problema. Chao. Gracias. Recién al lunes. Te esperas terrible. Todavía es tiempo de terminar con esto, juezón Carlos. Si usted hablara con la señora sin amenazas, le aseguro que ella compartiría la herencia del señor Bernier con usted. ¿Tú crees que soy estúpido? Yo soy el que debería manejar íntegra esa fortuna. Ella es la que debería estar arrastrándose delante mío pidiéndome las obras. Yo soy el hijo de Jean-Paul Bernier. No lo parece. ¿Qué? ¡Habla fuerte! La señora no va a venir. Usted sabe que ella es muy astuta. Claro que va a venir. Yo hablé por teléfono con ella. Y ella sabe que si no viene, te mataré. ¿Y qué saques con matarme? Conmigo muerto. Ella seguirá siendo la dueña de la herencia del señor Bernier. Ella no se va a reír de mí. Te juro que Mara no va a reírse de mí. ¿Qué? Diego, ¿te dejé las recetas de cocina en tu escritorio para que revisen la redacción? Sí, sí, lo voy a corregir esta tarde. Tengo que ir a buscar mi equipaje porque me voy a tratar de cupón. Ah, si querés tú escribes de cocina y yo voy al sur. Claro, seguro. ¿Aló? ¿María? Habla Diego. ¿Cómo está? María, ¿usted sería tan amable de traer a Benjamín aquí a la revista para que me pueda despedir de él? Es que me voy temprano esta tarde, así que no voy a alcanzar a verlo. Ya. ¿A las cuatro? Ya, perfecto. Gracias, María. Chao. Me voy corriendo a buscar mi equipaje. Chao, me voy a ver. Le vaya bien. Gracias. Chao. Adiós. No nos pierdas de vista. Quiero saber dónde y con quién viví. Dile a Manuel que se quede aquí. Más tarde tendrá que volver a la revista. Vamos. 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 Javier, otra vez. Y con uniforme. Te estás riendo de mí después de todo lo que he hecho por ti. Tú no has hecho nada por mí, Javier. Nada más que complicarlo todo. Complicarlo todo con tus aires de hombre. Mírate, Javier. Eres un niño. Un niño complicado en una historia que no comprenderás jamás. Mírame a mí. ¿Qué soy yo? Una mujer con su vida arruinada. Nadie puede vivir para vengarse. ¿Qué sabes tú, Javier? ¿Qué sabes tú que estás recién empezando a vivir? Es verdad. A lo mejor estoy empezando a vivir. Pero ya sé de la soledad. Y eso es lo terrible que es. Querer tenerte a mi lado y no poder lograrlo. Javier. Yo me voy a ir esta misma tarde a Pucón. Y no quiero verte nunca más. Eso sí regreso. Yo te quiero mucho, Javier. De verdad. Tú eres una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Y la mejor desde que llegué a Chile. Yo te amo, Mara. Yo te amo. No entiendo cómo... Cómo puedes pedirme que te deje, ¿sí? A ver. Quiero pedirte una cosa. Escúchame. Escúchame, mírame. Quiero que salgas ahora por esa puerta. Quiero que salgas y que no vuelvas, Javier. Quiero que empieces de nuevo tu vida. Quiero que rehagas esa relación con Camila Montes. Ella es una niña buena. Escúchame. Ella es una mujer que te quiere. Ustedes van a crecer juntos. Van a llegar juntos a ser un hombre con una mujer. Van a tener una relación normal, no como la nuestra, que es una cosa desequilibrada. Claro, ¿cómo? ¿Cómo puedes hablarme de relaciones normales? ¿Cómo puedes pedirme que trate a una niña cuando te he conocido a una mujer? ¿Cómo, Mara? Tía, tú no me conoces, Javier. No me conoces. Basta. Me basta con conocer la intensidad de tu mirada. El olor a tu cuerpo. El calor de tu piel. Javier, escúchame. Yo te prometo. Te prometo. Que un día vas a encontrar una mujer a la que vas a querer así. No, nunca. Nunca nadie como tú. Nunca. 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 pierdas la esperanza de lograr en tu vida, el amor y la verdad. Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarás a la montaña con el sol. Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarás a la montaña con el sol. Nunca. Nunca pierdas la esperanza de lograr en tu vida, el amor y la verdad. Y ese amanecer que buscas en el mar, llegarás a la montaña con el sol.